parceros parceras parceros parceras los invito a esta nueva aventura en donde vamos a conocer la espectacular cascada la alegría esta espectacular cascada se encuentra ubicada en el municipio de Belén de Umbría parceros parceras desde el municipio de Belén de Umbría debemos tomar un jeep que tiene que realizar un recorrido de 30 minutos aproximadamente hasta llegar a la parada Cárpatos a partir de este punto debemos realizar el recorrido a pie pero debemos cruzar caminos con diferentes grados de dificultad es un recorrido de mucho aprendizaje rodeado de paisajes únicos llenos de mucha paz tranquilidad y alegría todo este recorrido tiene una duración aproximada de entre 4 a 6 horas en un recorrido único que nunca se olvidará parceros parceras ir a esta cascada es considerado un deporte extremo ya que debemos caminar varios tramos por la quebrada hasta llegar a ella parceros parceras quiero brindarle unas recomendaciones para que cuando hagan este recorrido lo hagan con todos los elementos necesarios para que no tengan ninguna dificultad parceros parceras ir a esta cascada debemos llevar ropa muy cómoda ya que en el recorrido debemos realizar movimientos que nos van a exigir en algunas ocasiones debemos llevar calzado adecuado para el ambiente o en su defecto unas botas que nos permitan andar sin ninguna dificultad y lo recomendado también es llevar un par de zapatos adicionales y ropa adicional ya que es un tramo en donde vamos a estar muy expuestos como lo pueden ver es indispensable llevar una muy buena hidratación ya que el recorrido es bastante extenso una muy buena cámara para poder traernos un excelente recuerdo y la mejor aptitud para emprender este hermoso recorrido es un completo paraíso en donde podemos observar dos cascadas al mismo tiempo una de unos 12 metros y la otra de 35 metros aproximadamente son dos cascadas espectaculares que desembocan en el mismo río y la corriente nos da la posibilidad de poder nadar es un paisaje único y completamente natural que nos muestran el paraíso extraordinario en el que vivimos parcero parcera espero que les haya gustado mucho el contenido de este vídeo espero que se animen y que puedan también disfrutar de esta espectacular aventura no olvides darle like y suscribirse a nuestro canal y puedes disfrutar de todo nuestro contenido en el canal por colombia quiero también agradecer a todas las personas que se han suscrito hasta este momento gracias por apoyar este hermoso proyecto parcero parcera y recuerda viajar viajar es enamorarse carapado para 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 él Gracias por ver el video.